Bueno, bien, un poco cansado del viaje, pero bueno, al final yo creo que el club ha hecho todo lo posible para que el viaje sea lo más cómodo posible y yo creo que se ha conseguido. Obviamente el cambio de horario, todas las horas de viaje ha afectado un poco, pero yo creo que estamos en buena condición para competir y para salir a ganar. Bueno, lo bueno de hoy en día es que hay muchas formas de entretenerte, leyendo un poco, viendo series y hablando entre nosotros, al final es la forma de pasar el tiempo en un viaje tan largo. Increíble, la verdad es que no me lo esperaba así, los edificios, bueno, en general todo me ha impresionado bastante y bueno, con ganas ya de empezar a entrenar, empezar a jugar y de ganar, por supuesto. Yo creo que muy bien, la verdad es que al principio sí que nos ha costado un poco el ritmo de la pretemporada, pero ahora ya que vamos acercando a la competición y bajando un poco las cargas, yo creo que todo el mundo ya se va encontrando en su posición, ¿no? En su forma de estado físico óptimo y nada. Un deseo para este día, bueno, fácil, ¿no? Ganar, ganar la copa y bueno, volver con ella a Málaga.